Y recopere un sin de años. ¿Cómo que se siente con esta promesa que está siendo realidad? La próxima alcaldesa. No, yo no tengo ni palabras para expresar. Porque yo no esperaba que esto era tan rápido así. Yo me siento bien. Le doy gracias. Primeramente a Dios y después a ella que ha cumplido con su promesa. Ella lo dijo y lo cumplió. Y de una vez accionó. Debe, que eso son cosas que tienen peso. No se parece a los tradicionales políticos que solamente producen y prometen y prometen. No se parece, no. Porque ella vino y de una vez fue mano a la obra. Ay, Sandra. No se parece. Sí, Dios lo delgúa a todo. Amén. Desde que nació. Ya desde esa ley. Desde que ella nació. Y ella se ve afilado con la mamá. Y la va a dejar de ir a la hospital un día. Y me necesitamos un poder. Y yo te voy a poder. No, 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 no. Me sorprendieron. Ay, Dios mío. Ay, sí, pero qué rápido. Yo no creía que era tan rápido así. Ella es la señora que ven aquí. Y salió a llevar el esposo a trabajar. ¿Cuántos vieron en nuestro candelio? Ajá. Todo, todo, todo. Todo lo que queremos. Yo probé. Hay un señor que vive allá atrás, que es lo viviente. Ajá. Es hermano de ella. Sí. Sí.